Los responsables en Canarias en este pacto serán la gente de Coalición Canaria, obviamente, y están los hechos. En cuanto al último hecho del caso de Granadilla, es obvio, como decía antes, había un pacto firmado similar al de ICO, igual, en su contenido, y Coalición Canaria desde principios de legislatura ha estado, como se dice, echando pelos en la leche. Sí, precisamente, el pacto de gobernabilidad en Canarias parece, intentan reconducirlo, sobre todo desde Coalición Canaria intentan reconducirlo, el PSOE tendrá que responder a esa propuesta nueva ahora de centrarse a la mesa del pacto, etc. Pero parece, por declaraciones de días anteriores, no sé cómo será después en esa mesa de negociación, que el paraguas, el pacto de encascada, precisamente por esto que ha ocurrido en Granadilla, y lo que tú has contado del puerto de la Cruz, de fronteras en el Hierro, etc., la propia situación de ICO de los Vinos, donde ustedes dejan gobernar a Coalición Canaria en minoría, pues parece que, según protagonistas de ambos partidos, Coalición y el PSOE, a nivel regional, nacional, etc., digo nacional en caso de Coalición, pues dicen que, bueno, que el paraguas no, que en todo caso los ayuntamientos que gestionen y acuerden lo que consideren entre ellos los partidos. En ese aspecto, ¿tú crees que será así? El compañero Raúl Sánchez en el día, hace pocas fechas, escribía que la crisis, y yo, eso, una obviedad, está clarísimo, PSOE, Coalición pone el foco en ICO y en Tacolonte, y en los apartados que escribía el compañero en relación a ICO, llegaba a asegurar el periodista, y el periodista que suscribe este artículo en el día, Raúl Sánchez, es un gran profesional, que en ICO de los Vinos ya han empezado los contactos. ¿Qué tienes tú que decir a esta situación con respecto a que el paraguas ahora, en fin, se rompa en la cascada, aunque se reconduzca al pacto regional, y las posibles implicaciones que tú puedas tener en tu municipio, y tú como secretario general del Partido Socialista? Bueno, yo primero que nada, seguir con mi análisis anterior, y es que, en el caso de Granadilla, sí, 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 voy a responder, pero quiero recomendar de manera concatenada y coherente la pregunta que tú me haces. Primero, hay un hecho evidente, aparte de lo que yo he mencionado hasta ahora, de que en Granadilla se produce un incumplimiento flagrante del pacto. Previas advertencias del Partido Socialista. Yo creo que se ha juzgado con el Partido Socialista. El Partido Socialista puede presumir de un partido serio, pero la Policía Canaria creo que todo lo contrario. Recuerdo aquel fin de semana donde Barragán ponía a su...